A pesar de todas las controversias a lo largo del tiempo, Capriles y su partido han reafirmado liderazgo. Más de medio millón de personas participó en las elecciones primarias de la oposición en Venezuela de cara a los comicios parlamentarios. Luis Alfonso Fernández nos acompaña en el estudio. Así es, buenas tardes. Parte de la oposición venezolana se movilizó a los centros de votación para escoger a quienes serán sus candidatos en las próximas elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional. Los adversarios de Nicolás Maduro realizaron elecciones internas para seleccionar a sus aspirantes al Parlamento venezolano en aquellas regiones donde no hubo consenso para las candidaturas unitarias. Los votantes recordaron el objetivo de esta primera fase de los comicios. Venimos a votar porque queremos un cambio. Ya estamos cansados de estar haciendo cola. Por lo menos yo estoy cansada de estar haciendo cola. Los resultados mostraron que el partido Primero Justicia, que preside Enrique Capriles, obtuvo la victoria con el mayor número de candidatos, mientras que el partido Voluntad Popular, el mismo que lidera Leopoldo López, quedó en segundo lugar. El momento en el que el venezolano puede expresar su descontento con la situación actual, me parece que el voto tiene que ser un símbolo de protesta contra lo que está pasando en el país. Según las encuestas, si las elecciones parlamentarias fueran hoy mismo, el oficialismo sufriría una derrota descomunal. Intentar demostrar que somos mayoría, que una vez más no nos roben las elecciones como las anteriores. Sin embargo, el oficialismo, con Dios dado cabello a la cabeza, calificó de fracaso el proceso electoral de los opositores. La oposición hoy hizo un llamado supuestamente a elecciones primarias y es una estafa a su electorado. Pero ese es el problema de ellos, en verdad. Bien, por ley, las elecciones parlamentarias en Venezuela deben celebrarse a finales de este mismo año, aunque el Consejo Nacional Electoral aún no se ha pronunciado sobre la fecha exacta de estos comicios. Tenemos mucha más información.